¿Cómo te llamás? Jorge. ¿Y qué pasó en tres días para que precisas confesión? San Francesco de Asís. Quiero que lo tenga vos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quieres de vos. Teología. ¿Latín? Mastrología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. Me lo saqué, padre. Me lo saqué. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras de arzobispo. Esto es una locura. No, no, voy a usar las de cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? Es para que para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. Los tengo. Está enterado de que estamos en una guerra. En una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción. Nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? ¡Bergoglio! ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papá? ¡Bergoglio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. ¡Bergoglio! Él puso al Evangelio en su sitio. El sitio de la lucha contra la pobreza. Y pediles que recen por mí. Sobre el trigo del ceasedofampo. El tiempo real. Seguro el ar 생각을 hacia claros. Seguro el ángel. El tiempo de bajar para pueden tener levantarse a la raza María. ¡Bergoglio! El tiempo real. Desde la 1954. El tiempo real. Vuce прямо en el tiempo real. Tratera de глаза y ciertas como el entero. Gracias.